Sí, les decía que estamos casi dentro de la cancha del gigante de Alberti, que están en este momento preparando para el partido de mañana, sábado de 17.45, ante Neubels, en el marco de la quinta fecha de la Superliga Argentina. En este partido se va a ver el estadio lleno, pero digo todo en un contexto de lo que se denomina como día de club, porque es en esta jornada, a través de la decisión de la dirigencia, que los hinchas, sean socios o no socios, van a tener que abonar por la entrada. Si bien la entrada de la Superliga es de 320 pesos, los socios de Belgrano, por la disposición de la dirigencia, van a pagar solamente 250 pesos en esta jornada en particular, justamente en el contexto del día del club. Aquí están los hinchas que han venido hasta aquí, venieron otros más temprano, se espera mucha más gente por la tarde, y también se puede realizar a través de la web, justamente de Belgrano, que permite esta posibilidad de retirar, comprar estos tickets a través de esta web. Maestro, usted viene mañana a la cancha, seguro, ¿no? Por supuesto. ¿De quién viene? Con un sobrino. Sobrino, vos, amigo. Y venimos como todos los años, o sea, le entro, eran o no, así que venimos en familia, venimos para el club, el día del club y... ¿Está bueno el día del club? Por ahí tenía bronca, porque se lo ponen cuando más te hace falta y hoy en día está dura la cosa, pero el hincha no se fija con eso, el hincha viene a la cancha. Más cuando pasa un fin de semana que no ha habido de deporte... Por lo menos tuviste unos días más para ahorrar. Claro, nada, sí, eso es lo que me... De algún lado siempre es el plato. A ver, le seguimos preguntando. ¿Cómo anda? ¿Solo o con compañeros? No, con mi hijo y amigos. Bien, para estos días cuesta un poquito más, hay que bancar al club de esta manera. Sí, pero se va a la cancha lo mismo. Se saca de acá porque se trae una o tres cosas, pero... No, ni la cancha. Bien, aquí está, la señora que también viene a la cancha mañana. Sí, sí, yo vengo con mi hijo, vengo con mi hermano, y más allá de que cueste, el hincha de Begrano viene. Bien, acá se pone repleto y lo que es afuera se pone hermoso al verde, así que es un placer pagar todo esto. Muchas gracias. No, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahí está, todo el mundo a la cancha. El día del club, para que la gente entienda, significa que una persona que tiene el carnet de socios, como todos los muchachos, la gente que estamos viendo ahí, el club fija un día, un partido X, en un momento del campeonato, puede ser una vez por mes o cada dos meses, fija una fecha y el socio tiene que pagar una cuota extra. Exactamente. O sea, tiene que pagar una entrada extra como para que el club pueda recaudar una plata aparte, digamos. Bien, Bielsa a su equipo en Inglaterra los hizo trabajar de basurero, para que los jugadores tomaran conciencia de lo que le cuesta al hincha pagar la entrada. Bueno, acá este video que acabamos de pasar se lo debieran pasar a los jugadores de Begrano, de lo que sacrifican los hinchas para ir a la cancha, que dice, bueno, se saca de un lado, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quién nos dejó de pagar otras cosas para ir a la cancha? Eso es para que sepan los jugadores que hay un gran sacrificio ahí arriba de la tribuna. Hay mucha gente que saca de donde no tiene, con tal de ir a ver al equipo de sus amores. O pide prestado. O pide prestado. Está bien.